Amado de Saraglipa Tratado de Guilherme Uzu En esta ocasión contamos con la presencia De mi padrino Navarro Alizante discoteca Con la participación Disponido Discomovi Chauvelé Disponido Si no hay un saludo Por el gato de Guilherme Discomovi Chauvelé En esta ocasión Como todos ustedes saben Venimos a subir este evento Con dos cidores Sus bravas empatará a partir de ahí Vamos a dar detención Con el чего era prima Dedicado especial para toda la vivenida que nos está apoyando en esta ocasión el tema lo dice escucha que vengo en jornada de Azteca para toda mi gente les estamos tomando vamos allá 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 vamos allá